del Hospital de Alcira. Muchas gracias, Loles. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador que me hayan invitado, sobre todo a Eva, y enhorabuena porque el Congreso está resultando estupendo. Bueno, vamos a hablar de la incompetencia venosa pélvica, situaciones y expectativas. Este es el título. Esto es una brevísima introducción para comentaros el dolor pélvico crónico, que son los avistodos, dolor en región pélvica o lumbar baja, que es de más de seis meses de duración y que no tiene relación en principio con el ciclo menstrual, la actividad sexual o el embarazo. Es bastante frecuente y hay un extenso diagnóstico diferencial. Dentro de esto está integrado la insuficiencia venosa pélvica, que es el cuadro del dolor pélvico crónico debido a incompetencia de los troncos venosos pélvicos. Y aquí los síntomas predominantes son el dolor y la sensación de pesadez. Y el diagnóstico de esto se confirma venográficamente. Bueno, como me dijeron la posibilidad de poner un caso, pues yo lo he integrado aquí. Entonces, tenéis las cositas para votar y que no quiere decir que hay respuestas verdaderas y no. Si no, es un poco para que veamos que cada uno hacemos cosas a veces diferentes y todas son completamente aceptables. El caso este para discutir son 33 años, dolor pélvico, dismenorrea, dispareunia, sensación de peso pélvico continuo. También se consulta cirugía vascular en nuestro hospital, van por cirugía vascular y ellos entonces nos piden la consulta a nosotros por varices dependientes de la vena safena derecha y en el momento de la consulta sospechan insuficiencia venosa pélvica. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es que me digáis si vosotros diagnosticáis y tratáis este tipo de patología. Si lo hacéis varias veces, si es raro, lo hacéis excepcionalmente o si no la tratáis. Si tenéis para… en principio esto tiene que funcionar. Si tenéis para votar, tiene que salir aquí ahora el porcentaje. ¿Vale? ¿Qué? ¿Sale o qué? Vale. Muy bien. Bueno, pues esto es un poco también para que sepamos en qué momento… quién somos los de la sala y lo que hacemos, ¿no? Varias veces al mes y excepcionalmente hay gente que no la trata, pero hay un 30% que sí que considera esta patología. Entonces, esta paciente acude para estudio diagnóstico pélvico venoso y entonces hay diferentes abordajes y a veces, unas veces usamos uno, unas veces usamos otro. O bien por la vena femoral derecha o la vena femoral izquierda o la vena brachial derecha o vena yugular derecha. Entonces, pues nada, un poco a ver cada uno qué es lo que suele hacer mayoritariamente, porque a veces, unas veces puede ser una cosa y otra. Si sale la votación… Muy bien. Bueno, nosotros utilizamos indistintamente dependiendo de lo que… dependiendo un poco de cada uno, porque hay… Enrique, por ejemplo, le gusta más la vena brachial derecha y yo pues tengo más predilección por la femoral, pero bueno, como vemos, pues hay también predominancia del brazo. Muy bien. Bueno, pues este es el caso que hemos empezado a hablar. Como veis, hay una vena ovárica grande, muy incompetente, con un plexo, además, uterino importante y además que sobre ese plexo ovaricoso y uterino se repermeabiliza retrogradamente la vena ovárica, la vena ovárica derecha, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esto, ¿qué usamos? Ya os digo que muchas veces no todos usamos lo mismo y cualquier opción incluso puede ser válida. Coils en la vena ovárica izquierda, coils en la vena ovárica izquierda y luego vena ovárica derecha, espuma de polinocanol, espuma de polinocanol distal y coils en la vena ovárica izquierda o la utilización de plaques. Bien, nosotros deciros que luego en la charla lo comento, que en un principio usábamos básicamente coils y ahora estamos usando la espuma del polinocanol y además coils en la vena ovárica izquierda, sobre todo en casos como este, donde existe un plexo ovárico importante. Entonces, para distalmente cerrar esto, usamos el polinocanol y luego los coils en la vena que hayamos cateterizado. Como es este caso, que se usó espuma y una vez ya no teníamos flujo periutinido, como veis, inmediatamente ya no se produce, ya no se visualiza la vena ovárica derecha y coils en la vena ovárica izquierda. Bueno, pues, bueno, muchas gracias por la colaboración. También es una manera rápida de saber qué hacemos cada uno. Y vamos a entrar en el tema que nos ocupa, que es la insuficiencia venosa pélvica, donde el grupo este de varices pélvicas, antes llamado síndrome de congestión venosa, es la mayor parte de casos. Sin olvidar que podemos también tener otros casos que sean de causa congénita, como el MyTurner, o es secundario a traumatismos, aunque sean o trombosis menos aprofunda o tumores, pero son menos frecuentes. En un primer lugar, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues, se sabe que además hay ausencia de válvulas en el lado izquierdo y que además las actividades ováricas y factores hormonales repercuten en esta patología y tienen un papel predominante. Se sabe también que cuando las venas ilíacas son incompetentes, el territorio que se rellena es a través de la vena pudenda interna. ¿Y por qué esta predominancia del lado derecho? Porque sabemos que sobre todo es del lado derecho, pues, de los diferentes estudios que hay, se vieron 188 pacientes que se evaluaron con venografía y se vio que el 80% eran incompetencia de la vena ovárica izquierda, pero sin olvidar que había un 10% que era de ambas, de la derecha y de la izquierda, y de la vena ovárica derecha exclusivamente el 10%. También han sido descritas incompetencias en las venas ilíacas, pero aquí la actuación y cómo hacerlo está menos estandarizada. Además, también se sabe que hay relación con la presencia de varices en miembros inferiores y que además esto aumenta la probabilidad de tener varices pélvicas si ha habido fracaso en la cirugía de las varices. Aquí ejemplos de derecha, de izquierda y de venas ilíacas. Bueno, el tratamiento endovascular, que desde que se describió la primera vez en 1993 por Eduard, se ha ido ocluyendo con diferentes materiales todos los vasos incompetentes venosos, ¿no? Y el éxito técnico ha sido cercano siempre al 100% y se ha utilizado prácticamente de todo lo que se dispone para tapar una vena. Y aquí lo que más ha ido utilizando han sido COILS. Este esquema, este resumen de la biografía lo habéis visto repetidamente. Son los casos que hay publicados en donde unos ocluyen unilateral, otros ocluyen bilateral, pero la mejoría clínica siempre ha sido alta independientemente de lo que se ocluya. Bueno, hay series que la mejoría es espectacular, ¿no? Bueno, entonces, hay un único estudio que es en la escala analógica diciendo me duele, no me duele casi o me duele muchísimo, ¿no? Del 1 al 10. Hay un estudio randomizado que compara, nada menos, es el único que hay así, que compara la histerectomía con embolización. Es el estudio de Chung y de 1.245 pacientes que tiene con dolor pélvico crónico, el 13% demuestra que tiene insuficiencia venosa pélvica. A todos estos pacientes les realiza ecografía y laparoscopia. Y, como veis ahí, esos son los resultados. A los tres meses, primero del dolor basal, a los tres meses, a los seis y a los doce. Pero, claro, daros cuenta que uno hace embolización pélvica, pero que los demás grupos, con una agresividad increíble, no hace histerectomía total con doble anexectomía y reemplazamiento hormonal y en otro histerectomía total. Este es el único estudio que hay de estas características, lo cual también es lógico. Y aquí en rojo veis que realmente no hay diferencia significativa entre los tres grupos. Bueno, y se han ido publicando muchas cosas y en toda la literatura hay únicamente tres revisiones sistemáticas. Una es de 2015, que lo que hace es que estudia los 35 estudios que considera mejores para estudiar, viendo que el éxito técnico siempre es muy alto, que además es una técnica de pocas complicaciones, que la mejoría clínica es la norma, pero que existe la posibilidad de recurrencia clínica a los cinco años del 13%. Pero concluye diciendo que todos los estudios que revisa son metodológicamente pobres. En el 2016, en el Journal of Vascular Interventional Radiology, hacen otra revisión sistemática, incluyen 1.308 mujeres y prácticamente llegan a las mismas conclusiones. Aquí, además de tratarlos con COILS, hay muchos que ya tratan con escleroterapia. Hay mejoría clínica en el 75%, otra vez las recidivas y escasas, no hay impacto en la menstruación ni reserva ovárica y lo que sí que inciden en que cuando tratamos con espuma hay que saber que luego molesta y hay que tener preparado por la analgesia porque no es lo mismo con COILS que con espuma tratar esto. Pero también concluye que todos los estudios son metodológicamente pobres. Y este es el último estudio, 2016 también, es una revisión crítica y sistemática de 17 bases de datos, llegan a las mismas conclusiones, aquí hablan de que las complicaciones son bajas y menos del 10% hay migración del COIL, pero también inciden en que todo lo que hay en la literatura no son estudios consistentes. Y un poco, bueno, voy a ir rápido, queda poco tiempo, hasta el 2015 nosotros hicimos, hacíamos predominantemente la embolización con COILS. Y aunque veíamos cuáles eran incompetentes, únicamente embolizábamos aquellas que eran incompetentes. Y hicimos 100 pacientes en las cuales estos pacientes pudimos saber qué dolor tenían en momento basal, a los dos meses y a los dos años, y esto lo tenemos recogido. Y les preguntábamos sobre el dolor pélvico, la pesadez pélvica y la dispareumia. Ya os he dicho que sobre todo era con COILS, hacíamos con flebografía, y la flebografía fue posible en el 100% de los casos. Y de esas 100 pacientes que tenían alta sospecha de síndrome congestivo y de insuficiencia venosa pélvica, se demostró el 58%. O sea, tuvimos 42% donde no se demostró. De las que se demostró, esto es a los dos meses. Entonces, como veis, en cuanto al dolor pélvico, la pesadez y la dispareumia, tenemos una mejoría impresionante, buena. Pero cuando a esas mujeres, a los dos años, les hemos vuelto a preguntar cómo están, la mejoría sobre todo del dolor es la que se ve mejor, con un valor de P, por supuesto, muy alto. Y la pesadez también y la dispareumia, un poquito menos. Pero todas una mejoría importante. En aquel momento hicimos a ver si había correlación con la edad, con la multiparidad y con la existencia de varices en miembros inferiores y no encontramos nosotros en nuestro grupo, no encontramos correlación estadística. ¿Qué pasó con aquellas en las que no tenía insuficiencia venosa pélvica? Pues las seguimos y estas son lo que se fue encontrando y lo que se fue diagnosticando, pero hacemos hincapié en que 22, prácticamente la mitad, no se supo ni se sabe de que ese dolor no ha sido diagnosticado. ¿Qué hemos cambiado con respecto a esto? Hemos cambiado que, como se ha avanzado anteriormente, estamos usando el polidocanol para el lecho distal, además de los coils, y la posibilidad de acceder contralateral a través de la vena insuficiente. Hemos hecho desde mayo del 16, 26 pacientes con insuficiencia venosa. De hecho, se han sido dos de recibidas de los años anteriores, 20 se han confirmado y se han tratado con coils y con espuma. Bueno, y ahora a ver si lo de los vídeos… Vale, esto es un caso, 35 años, dolor pélvico importante, dispareumnia, un exceso brachial derecho. Como veis aquí, lo que hicimos fue… Espera, a ver… Vale. Lo que hicimos fue a través del plexo uterino con un microcatéter llegar al otro lado porque tenía mucha vascularización retrógrada de la vena ovárica. Empezar a poner el coils en… Está un poco complicado. A ver, empezar a poner coils desde… Solamente desde el abordaje izquierdo, coils en la derecha para taponarlo. Luego, después de los coils, pusimos la espuma en lo que era el plexo y posteriormente pues pusimos los coils ahí con buen resultado. Y tenemos otro caso que voy rápido porque creo que… Aquí no tiene vídeos, no me entretendré tanto. 38 años, tenía una insuficiencia pélvica que se diagnosticó hace dos años en nuestro servicio, en nuestra sección. refiere molestias de peso pélvico y volvemos y pensando que tenía una recidiva volvemos otra vez a evaluarla y vemos que no tiene no tiene que no tiene ni venográficamente ni suficiencia. Se ven los coils de la otra vez pero la mujer presentaba unas varices vulvares muy molestas, muy sintomáticas que era realmente a lo que ella le molestaba porque el peso pélvico era directamente un peso vulvar. Entonces, lo que hicimos fue acceder al abordaje directamente a través de esas varices. Lo hicimos con control de ecografía, entramos con un introductor y una vez ahí lo que hicimos fue embolizar a través de ahí esta zona venosa con lo cual inmediatamente disminuyó las varices vulvares que ella presentaba y desapareció el dolor y hasta el momento se encuentra bien y además está contentísima porque era un problema que realmente era inhabilitante para ella. Por lo tanto, diferentes accesos y acabamos. Venosos son posibles y esto sería un poco la conclusión y ¿qué dice? Pues dice la embolización de las venas incompetentes está considerado como el tratamiento de elección en la insuficiencia venosa pélvica y la recomendación que hay es un 2B es una recomendación de la Sociedad de Cirugía Vascular del Fórum Venoso americano venoso dice que es una evidencia morderada pero que de todas maneras debe ser considerado cada paciente individualmente y esto es todo muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. aplausos